A la Fiscalía en Carácter de Ciudadano Zacatecano, de candidato alcalde, de campeón mundial zacatecano, a denunciar y a exponer al C. Miguel Varela Pinedo y a su equipo político por utilizar recursos humanos y materiales del municipio de Tlaltenango. Con fines electorales de todos los zacatecanos, es público el desvío de recursos que hace la Administración Municipal de Tlaltenango para la campaña de este personaje del cual estamos, Miguel Varela. Nos presentamos aquí sobre delitos de orden electoral, peculado, abuso de autoridad, ejercicio en divido de funciones públicas, más lo que resulta. Por último, quiero retar a Miguel Varela a un debate público. ¿A ti qué me estás viendo, Miguel? Vamos haciendo un debate público para que nos digas las propuestas. Me gustaría constatar las ideas para demostrar que no conoces zacatecas. Por el contrario, pretendes acabarlo como lo hiciste en Tlaltenango. Entonces, Miguel, un ciudadano, un campeón mundial. Gracias. Gracias.